Cultivo del almendro Almería, con unas 80.000 hectáreas, es una de las provincias españolas con más superficie dedicada al almendro, siendo la comarca de Los Vélez, con unas 15.000 hectáreas, la segunda zona en importancia de la provincia. En Los Vélez se fomentó durante los años 60-70 la plantación de almendro en terraza por el Servicio Nacional de Conservación de Suelo, con el fin de evitar la erosión de las laderas. Esta actuación pretendía además el dedicar tierras abandonadas o dedicadas a pastizal o cereales al almendro al considerarlo capaz de adaptarse a gran diversidad de terrenos dada su rusticidad y con la idea de obtener unos mayores niveles de ingresos por superficie. Para conocer diferentes características del cultivo y producción del almendro, nos pusimos en contacto con la empresa Frutos Secos Mañán, en la comarca de Los Vélez. Allí nos estuvieron enseñando unos silos de 65.000 kilos de capacidad, donde se almacenan las almendras, que principalmente se destinan al mercado del turrón. Estuvimos observando también un almacén de fitosanitario, un estiércol utilizado para agricultura ecológica denominado Acomañán, abonos fabricados y diseñado especialmente para la zona, etc. La empresa Gromañán nace en 1996 y acaparan casi la mitad de agricultores de almendras de la zona de Los Vélez, en Almería. La importancia del almendro en esta zona es muy importante, siendo el cultivo que más predomina, de tal forma que el 40% de los ingresos brutos de una renta familiar viene de la producción del almendro. Prácticamente todos los almendros que se cultivan en la zona son de secano. La zona de Los Vélez tiene una altitud media de 800 metros, con lo cual estamos hablando de una zona fría, con un riesgo de heladas muy alto, por lo que se están cambiando las variedades tempranas de floración tradicionales por variedades tardías. Otro problema con el que se encuentran es la sequía, ya que la pluviometría media es de 150 litros por metro cuadrado y año. Y solo el almendro es capaz de soportar esa sequedad. Hay muy pocas zonas llanas, siendo la pendiente media de un 7 a un 8%. Esta cooperativa cuenta con 8.000 asociados, con una superficie de cultivo cercana a las 60.000 hectáreas de frutos secos, sobre todo de almendro. Dado que el verdadero factor limitante de la producción de almendras en Los Vélez es la alta incidencia de las heladas de fin de invierno y principio de primavera, que todos los años merman, en mayor o menor cuantía las cosechas, la solución que más factible se presentó fue el reinjertado con variedades de floración tardía. El almendro tiene su origen en las regiones montañosas de Asia Central. Se cultiva en España desde hace más de 2.000 años, probablemente introducido por los fenicios y posteriormente por los romanos. Dentro del mercado de los frutos secos, la almendra ocupa sin duda el primer lugar, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Hasta hace pocos años se había considerado el almendro como un cultivo secundario y por tal motivo se le destinaban terrenos secos, de baja calidad y se le dedicaban las labores mínimas. El rendimiento de las cosechas estaba sometido a la suerte de tener un año bueno en términos climatológicos y las heladas tardías eran el principal factor determinante de una mala cosecha, si coincidían con la época de floración o con el incipiente desarrollo del fruto. La concepción actual es totalmente distinta. El almendro es un frutal como cualquier otro y precisa cuidados especiales y propios, humedad suficiente, que debe facilitarsele por el riego si las lluvias son escasas, abonado conveniente, recibir los adecuados tratamientos fitosanitarios y las podas apropiadas para conseguir un desarrollo armónico, en busca de lograr buena y rentable fructificación. La vida de un almendro depende de las condiciones de vegetación. Un almendro solitario, en buen estado de vitalidad, puede durar más de 100 años. Por el contrario, en plantaciones densas con cultivos herbáceos asociados y forzado a producir mucho a los 40 años o incluso antes, ya es viejo y muere. El árbol suele tener una altura de 4 a 5 metros y su madera es de las más pesadas e incluso con mayor densidad que la del olivo. El tronco es liso, de piel fina y lustrosa. Cuando el árbol es adulto, la corteza es oscura, rugosa y agrietada en sentido longitudinal. Su hoja son caducas, en forma de lanza, con un nervio principal de bordes temptados y de aspecto brillante. Las hojas están situadas en las ramas en disposición alterna. Las flores tienen 5 sépalos que forman un cáliz verde rojizo, 5 pétalos libres, blanco o rosado, 25 estambres libres y un solo carpelo. El fruto de la almendra es una drupa comprimida. La semilla o almendra sin cáscara puede ser única o doble según las variedades. Posteriormente estuvimos conociendo diversas características del cultivo del almendro. La media de superficie de producción es de 10 a 12 hectáreas. Vimos una finca de marcona y desmayo, que son las variedades más tradicionales de la zona y con los planes de mejora de floración tardía se han incorporado a otras variedades como tuono y guaras. La variedad marcona es de floración temprana, por lo que es propensa a las heladas. La marcona tiene un fruto de muy buena calidad, con una materia grasa muy buena siendo la empresa Gijona, la única variedad que utiliza para realizar el turrón, por lo que su precio es muy alto. Guara tiene unos rendimientos muy buenos siendo de floración tardía, ya que florece en marzo y se evitan las heladas. Estuvimos observando el tronco de los árboles de color blanco y se suele utilizar como medio de prevención contra el barrenillo o el taladrador de la almendra. El marco de plantación de las nuevas plantaciones es de 8 por 8 metros debido a la sequía y a que toda la recolección se está haciendo mecanizada, ya que el abanico de la máquina necesita 6 metros de diámetro de apertura. El almendro demanda un largo periodo para la maduración del fruto, de forma que la floración que normalmente se produce en enero, posteriormente debemos esperar 9 meses, es decir aproximadamente en septiembre, para poder recolectar. La mayoría de las variedades de almendros son autoestériles, por lo cual precisan la presencia de dos variedades distintas en cada plantación. Las flores de una que actúa como femenina son receptoras del polen y la otra masculina es la que aporta el polen. El problema de la esterilidad no se hacía patente en las plantaciones antiguas, donde había mezclado diferentes variedades que se fecundaban entre sí, pero al establecer plantaciones homogéneas de una sola variedad se observó dicho fenómeno. En general, se puede decir que en el almendro viven casi todos los climas, resiste la fuerte helada invernales, los calores más excepcionales y la sequía más prolongada, pero la floración y posterior fructificación solo son buenas cuando el ambiente es benigno, seco y despejado. Es un frutal de zonas cálidas, por lo que resulta poco tolerante al frío, requiere escasa horas frío y es muy tolerante a la sequía. Se adapta también a diferentes tipos de suelos, aunque prefiere tierras ligeras, francas o ligeramente arenosas. La antigua y clásica propagación del almendro era por semilla, a causa de su propia esterilidad. Las semillas procedían de fecundación cruzada, lo que daba como resultado que todas las variedades de almendro cultivadas eran híbridas. Esta forma de multiplicación del almendro llevaba a una serie de inconvenientes asociados, lenta adaptación al trasplante, tardío inicio de la producción, pocos actos para terrenos demasiado húmedos o mal entrenados y poco resistentes a enfermedades de las raíces. Actualmente, la forma de multiplicación del almendro consiste en la formación en viveros, donde a los porteinjertos se le injerta la variedad de almendro que se quiere cultivar. Actualmente, se utiliza mucho como patrón un híbrido de almendro y melocotonero, que le ofrece a la planta longevidad, resistencia a la sequía y a la cal, mayor vigor y rápido inicio de la producción. La plantación del almendro no debe ser demasiado densa, ya que para su correcto desarrollo, este árbol necesita luz y cierta cantidad de agua. La anchura entre líneas no deberá ser inferior a 6 metros. El número de árboles por hectárea puede variar según un marco de plantación, de unos 120 a cerca de 300 árboles por hectárea. Se aconseja realizar el trasplante a principios de otoño, después del periodo de lluvias y al empezar el reposo de la planta, ya que el árbol tendrá todo el invierno para el desarrollo de las raíces. Durante el primer año, si los árboles tienen un aspecto y desarrollos normales, no será preciso aplicarle ningún fertilizante. De no presentar un aspecto óptimo, se abonará con unos 200 gramos por árbol, de algún abono rico en nitrógeno, repartido en dos o tres veces a lo largo del año. Para el mejor manejo del riego, se aconseja disponer dos tensiómetros a distintas profundidades, 30 y 50 centímetros, para evaluar la cantidad de agua que tenemos en los distintos estratos del suelo. Para realizar una adecuada poda de producción, es necesario conocer las distintas formaciones u órganos fructíferos que podemos encontrar en nuestros frutales, ya que para cada especie nos interesará conservar unas formaciones u otras de cara a obtener la mejor cosecha posible. Previamente, debemos saber que nos vamos a encontrar tres tipos de yemas en función de su contenido, yemas de madera, que son de crecimiento vegetativo y darán lugar a brotes, hojas y yemas, las de flor, que son las fructíferas, las cuales producirán una o varias flores y posteriormente frutos, y las mixtas, que originarán tanto brotes como flores y frutos. Los frutales de hueso tienen yemas de flor globosas, grandes y con escamas, y de madera, puntiagudas, oscuras y más pequeñas. La brotación primaveral de las yemas de madera da lugar a brotes que cesan su crecimiento en otoño, momento en que caen las hojas, pasando a llamarse ramos. A la primavera siguiente, las yemas de estos ramos darán lugar a nuevos brotes, denominarse ramas al final del ciclo vegetativo en adelante. En ambos casos, ramos y ramas, y en función de sus características, existen distintos tipos de formaciones. Ramo de madera Es un brote lignificado de 70-100 cm y un diámetro superior a 1 cm, que solo posee yemas de madera. Son predominantes en nuevas plantaciones y con la edad su número se reduce. Ramo mixto Ramo algo menos vigoroso que el de madera, con yemas laterales tanto de madera como de flor, siendo la terminal siempre de madera. Tiene un diámetro superior a 1 cm y es la formación característica de frutales de hueso. Chifona Ramo más corto y delgado que el mixto, de 8 a 20 cm. La yema terminal es de madera y las laterales de flor. Crece de golpe. Tamaño similar a la lamburda o ramillete de mayo. Formación típica de frutales de hueso. Da fruta de menor tamaño, de manera que solo deben conservarse algunas. Ramillete de mayo Tiene una longitud de 4 a 8 cm, aunque en ocasiones más con todas las yemas de flor, normalmente de 3 a 8, excepto la yema terminal que es de madera. Dardo Formación vegetativa de 7 cm de longitud como máximo, con una sola yema terminal de madera. Por su diminuto tamaño no es necesario podar, salvo en variedades muy productivas. Además, suelen estar situados en ramas gruesas, de manera que si evolucionan a lamburdas, dan fruta de buena calidad. La hamburda, formación de 5 a 10 cm. Es un dardo transformado, más largo con la yema terminal de flor. La estructura del almendro en cuanto a podas es de forma de vaso. A partir de las 3 ramas madres, anualmente se efectuarán podas llamadas de formación que darán la forma definitiva al árbol. La mejor época para podar el almendro va de la última quincena de septiembre a la primera de octubre, es decir, inmediatamente después de la recolección. En este momento, conserva casi toda su hoja y esto permite distinguir las ramas y brazos sanos de los enfermos y secos. Pero si se espera que estén deshojados, resultará difícil de diferenciar. Tradicionalmente, se ha considerado el cultivo del almendro como de secano, pero la realidad es otra. Mientras que el almendro produce unos 500 kg de almendras en secano, con las labores correctas y con un buen abonado y enregadío, el rendimiento pasa a ser de unos 2.000 kg de almendras por hectárea. Por todas estas razones, son muchas las investigaciones que se están haciendo actualmente en el almendro. Se está investigando para ese tipo de suelo y esa climatología, qué patrones y qué variedades se adaptan mejor a la zona, para que el agricultor obtenga la máxima rentabilidad. Para ello, están colaborando con el Servicio de Investigación Agraria de Zaragoza, que les proporcionó diferentes patrones y variedades a ensayar. Como patrones, se están investigando el franco Garrigues, que es el que más se utiliza en los agricultores de la zona. También están investigando con el híbrido de almendro y melocotonero, GF-677, el GN y Adafuel. En cuanto a variedades, están investigando Genco, Guara, Ferrañez y Ferraduel. Todas son variedades tardías por el riesgo de helada. El suelo ideal para el almendro es el franco arenoso, que en las zonas sí tienen este tipo de suelo. En cuanto a las labores de suelo, se suele hacer una labor de invierno, que es una labor profunda de cobertura, y luego ya el cultivador en la primavera-verano. En los riegos en el cultivo del almendro se evitarán los encharcamientos, que pueden ser causa de podredumbre de las raíces. El aprovechamiento industrial de las almendras es muy variado. El aceite principal componente de la almendra puede extraerse por presión, después de transformada la almendra en pasta mediante molinos adecuados. También se pueden consumir las almendras tostadas, empeladillas, turrones, mazapán, chocolate, etc. La producción de almendra ha crecido paulatinamente en los últimos años y actualmente Estados Unidos es el principal país productor de almendra, seguido de España e Italia. La producción de almendra ha crecido paulatinamente en los últimos años La producción de almendra ha crecido paulatinamente en los últimos años